Gracias a las nuevas instalaciones que tenemos, hemos decidido que la misión parroquial este año no solamente sea lunes, martes y miércoles, sino que también la podamos hacer el sábado, incluyendo a toda la familia. Vamos a tener la guardería disponible, vamos a tener el taller para los niños, que son desde el grado de kinder hasta el grado quinto, hasta quinto grado. Vamos a tener el taller para adolescentes, levante la mano por favor todos los que están en el grado seis al doce que están aquí por favor, todos ustedes adolescentes, algunos yo sé que la levantan así. Muchachos, díganle a sus papás que los traigan al taller para adolescentes, vamos a tener unas parejas que nos van a estar acompañando para trabajar con ustedes. Y aquí en la iglesia van a estar ustedes, los adultos, vamos a traer con el favor de Dios una pareja que viene de México, psicólogos y encargados en el trabajo familiar. Van a acompañarnos franciscanos que vienen, son de Nueva York, pero ahorita están en Nicaragua y van a venir desde allá. Tenemos música, vamos a dar comida gratuita, vamos a tener un momento de comunidad en donde está el patio central, vamos a tener un DJ, vamos a poner mesas. Todo esto para ustedes y por ustedes y va a ser totalmente gratuito. Les pido por favor que se inscriban porque necesitamos saber cuánta comida preparar y en especial porque estamos recibiendo menores de edad y los menores de edad tienen que estar inscritos. Este miércoles se cierran inscripciones, no se lo pierdan, vamos a tener charlas sobre el perdón, vamos a tener adoración eucarística, vamos a tener alabanza, momentos de reflexión. Y nuestra misión parroquial va a continuar el lunes y el martes para adultos y finalizamos el miércoles con confesiones. Acompáñenos en esta jornada durante cuaresma. Muchísimas gracias y Dios les bendiga.